Bueno, estamos aquí con Vanessa. Vanessa, por favor, cuéntanos de qué se trata tu proyecto. Buenos días, mi proyecto se basa en la rueda hidráulica. Los materiales que nosotros utilizamos para este proyecto fueron dos CDs, una baqueta, dos titillos de buena contextura, palillos de helado y cartón pás. La hidráulica consiste en que es un artilugio en forma de rueda con unas paletas o ruedas, y al checar con el agua ellos hacen que la rueda gire sobre el eje. La rueda hidráulica ya era conocida por los griegos y los romanos. ¿Nos puedes mostrar cómo funciona? Sí, ahora, espérate, lo bajamos. El agua, para que la rueda pueda dar el giro, para darle con el agua y el balón en el balón. Ah, ok, bueno, muchas gracias, Vanessa. Chao.